No se sabe el momento en que alguien nuevo viene La vida me sorprende una vez más Yo no estaba esperando a nadie, a nadie Esa noche decidí salir un rato sola Alegrar un poco el corazón Siempre hay una nueva salida Y en el camino te encontré Y solo quiero agradecerte Entrégate Y yo te doy mi vida si quieres Yo voy a esperarte si volvés Que tarde, muy tarde Amaneces Besar tus ojos que me dejan ver Amores que se mueren por nacer Y nacer Sé que no te vas a arrepentir No vas a perder, no vas a sufrir Porque ya aprendí Ella quiere verme bien a mí Y yo voy a cuidarte Entrégate Y yo te doy mi vida si quieres Yo voy a esperarte si volvés Es tarde, muy tarde Amanecer Amanecer Besar tus ojos que me dejan ver Amores que se mueren por nacer Y nacer Y nacer Entrégate Entrégate Que yo te doy mi vida si quieres Yo voy a esperarte si volvés Que tarde, muy tarde Que tarde, muy tarde Amanecer Y amanecer Besar tus ojos que me dejan ver Amores que se mueren por nacer Y nacer Darías Y un ápiment Que yo te doy mi vida si v esfuerzo Amores que me dejan ver De un ápiment El amor Y esta